y que también de cómo están bueno pongan mucha atención a este contenido que aparte de ser muy chistoso verdad deja un excelente mensaje es el trabajador que está sentado en una cerveza y le salen dos cervezas al ver esto él al ver esto tira su caja de cigarrillos y ven que le sale dos paquetes grandes se está emocionando el tipo se está emocionando tiene unos billeticos fue y miren la paca la verdadera paca oye cuarto aquí hay cuatro pero miren vayan a ver él se está emocionando más de los dice guau pero déjame tirar la cadena también tiro la cadena los cuartos la cerveza los cigarrillos la cerveza el celular todo y pero miren se cerró se cerró porque porque tú no puedes quererlo todo con lo poco que te lleva con eso está bien siéntete bien ahora el hombre se se cerró bueno mi gente como ustedes acaban desde hoy yo no aguanto cuando yo vi este vídeo lo repetí varias veces porque es muy chistoso es un vídeo de un chino un obrero obrero chino que sin querer con el cojo de le topa a la cerveza que se va a tomar y se va por debajo de la puerta entonces le salen dos cerveza el hombre estamos emocionando de que se está multiplicando todo lo que va entrando por la por la por la puerta por debajo de la puerta deslizante y tira una caja de cigarrillo mi gente y le salen dos paquete grande de cigarrillo el hombre se está emocionando porque espérate déjame tirar ahora par de billetes para el defectivo y el hombre tira el dinero y le salen dos manillas dos paquetes de efectivo de dinero de cuarto como decimos los dominicanos y el hombre se emociona más él agarra se quita una cadena un prendón de oro que tiene y lo tira pero vayan a ver mi gente guau vayan a ver se cerró la puerta se cerró la puerta por el quererlo todo mi gente por el quererlo todo querer tener más de lo que pudo tener de lo que él consiguió mi gente la puerta se cerró y lo perdió todo tiro la prenda tiro los celular oye tiro todo por querer tener más de lo que pudo conseguir y no sentirse bien ya con eso que había conseguido se cerró la puerta y lo perdió todo todo miren eso deja un mensaje muy positivo como ustedes pueden ver y el mensaje es nunca quiera tener más de lo que has conseguido porque cuando tú quieres tener mucho más de lo que tus manos puedan sostener la mano por el peso vamos a decirle así se va a agotar se va a cansar y se va hacia abajo él quiso quererlo todo tiró todo lo lado cerveza que logró tener la dos cajas grandes de cigarrillo el dinero la prenda los celulares porque no se conformó con lo que logró tener mi gente el vídeo yo se lo voy a poner cuando finalice esto para que ustedes se rían más un poco mi gente este es tu página o sea el cantarajo mi gente esto no es solamente denuncia noticia esto también es chiste jocoso para que tú te rías ese trabajador que está sentado en una cerveza y le salen dos cervezas al ver esto él al ver esto tira a su caja de cigarrillo y ven que le sale dos paquetes grandes se está emocionando el tipo se está emocionando tira unos billeticos fue y miren la paca la verdadera paca oye cuarto aquí hay cuarto pero miren vayan a ver él se está emocionando más de los dice wow pero déjame tirar la cadena también tiro la cadena los cuartos la cerveza los cigarrillos la cerveza el celular todo y pero miren se cerró se cerró se cerró porque porque tú no puedes quererlo todo con lo poco que te lleva con eso está bien siéntete bien ahora el hombre se despegó a ah